CREATIVOS RADIO 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 Tú puedes voltear a la derecha Y ver el CVT Que es el más equipado Asientos delanteros Con cabeceras Sí Este Asiento trasero Abatible No Son las versiones Más equipadas Consola central Con portavasos Con dos portavasos Sí Sí viene para todos Tú y tu copiloto Pueden ir ahí Con su refresco Cristales eléctricos Con apertura De un solo toque Clic Sí sí, sí lo traen todos, descansabrazos delantero para el conductor, no, solo en las versiones más equipadas, descansabrazos central en el asiento trasero, no, solo en las dos versiones más equipadas, espejo de vanidad para conductor y pasajero, sí, lo traen todos, luz en cajuela, claro, pues imagínate en la noche ahí buscando la cobijita del niño, todos lo traen, seguros eléctricos con cierre centralizado, acá en la consola todos lo traen, asistente del conductor con display de 7 pulgadas, pues no, inclusive solo la versión advanced, chistoso que por ejemplo las más caras tampoco lo traen, asistente de conductor con display con brújula integrada y temperatura, pues solo las dos más equipadas, más caras, sistema de audio con auxiliar USB y 4 bocinas, lo tienen los más básicos, o sea, tiene estos 4 bocinas, conector USB auxiliar, los demás tienen cosas más avanzadas, ¿no?, el de 7 pulgadas. Sistema, pues este, de conexión con Apple CarPlay y Android Auto, solo las versiones advanced, el sistema de audio con 6 bocinas, reconocimiento de voz y pantalla táctil, solo los dos versiones más caras lo tienen, volante con ajuste telescópico y de altura, lo traen todos, esto es buenísimo, ¿no?, solo el forrado con piel vienen los más caras, pero bueno, ¿qué importa si es de piel o no?, claro, es cuestión de gustos, pero a mí me encanta que puedas moverlo hacia adelante o hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo, pues dependiendo de tu estatura, ¿no?, entonces todos lo traen, ese es un super punto a favor. En el exterior dice antena tipo aleta, solo las versiones más equipadas, espejos exteriores abatibles, todos, lo puedes doblar, este, espejos exteriores con luz direccional, solo los más equipados, que tenga lucecita ahí, que se vaya prendiendo como los autos de más lujo, ¿no? faros de niebla, las versiones más básicas no lo tienen, la del Advance en adelante sí, limpia brisas, pues sí, todos con velocidad variable, botón de encendido de motor, ¡boom!, todos lo tienen, ¿sí? controles de audio, manos libres, etc., para Bluetooth, todos lo tienen, llave inteligente con función de apertura, cierre de puertas, cajuela y alarma de pánico, todos lo tienen, el USB frontal para conectar tu teléfono o alguna memoria con tu música, todos lo tienen, toma corrientes de 12 volts, todos lo tienen, ¿sí? Bien, pasando a cosas de seguridad, dice alarma, control remoto con inmovilizador, todos lo tienen, bien, alerta de olvido en el asiento trasero, solo de Advance, si dejaste tu bolsa y tienes la versión Advance, pues de repente te va a pitar para que, oye, aquí tienes algo, ese algo puede ser el niño, nunca se les deje adentro, alerta de punto ciego, sin el tráfico cruzado, solo la versión más avanzada lo tiene, ¿no? Bien, el asistente de ascenso en pendientes, el que te comentaba, si se te queda el coche a la mitad, todos lo tienen, eso es fantástico, para que sueltes el freno y no se te vaya inmediatamente para atrás, sino que tengas 2, 3 segundos para pisar el acelerador sin problemas, sin chocarle al de atrás, si es que está muy pegado, ¿sí? Cámara de reversa, pues solo las versiones Advance o más equipadas, cinturones de seguridad, todos, control dinámico vehicular, que se maneja muy, muy ligero, muy a todo dar, todos, manejo Sport, solo las versiones más equipadas, monitor inteligente, solo la versión más equipada, recordatorio de cinturones de seguridad para conductor, todos, sensor de reversa, si, pip, 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 cuidado con el de atrás, todos lo tienen, bien, vamos a pasarnos a las especificaciones, aquí no voy a hablar de todo, me voy a ir a lo que nos interesa, que es, bueno, motor 1.6, este, 4 cilindros, ya sabemos, 118 caballos de potencia, y desde ahí me voy a brincar hasta, ¿cuántos kilómetros por litro da, no? Vámonos a lo que nos truje, por acá dice, me voy a ir al rendimiento en ciudad, que normalmente es el peor, por tanto tope, tanto alto, tantos coches, ¿no? Bueno, aquí curiosamente, viene que el rendimiento en el estándar es menor que en el automático, en el estándar son 16.48 kilómetros por litro, mientras que en la versión CBT, este, son 18.29, la diferencia son casi 2 kilómetros por litro, esto para que lo consideres, si tienes un buen dinero ahorrado, pues en este caso te conviene el CBT, ¿no? Si apenas te ajusta para el coche, bueno, pues vámonos sobre el estándar, ¿para qué nos hacemos locos, no? En carretera la diferencia ya es menor, es, este, prácticamente un kilómetro por litro, lo que te da, claro que si vas a muy, muy lejos, pues siempre hace alguna diferencia, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos en ciudad, la versión estándar, voy a redondear, 16 kilómetros por litro, contra 18 kilómetros por litro, de la versión CBT, que es la que tenemos acá, bueno, pues espero estos tips te ayuden más un poquito, sobre todo a los que son más técnicos o que querían más información respecto al video anterior que hice, entonces ya van más a la segura, a hacer su prueba de manejo y a decidir cuál versión de Nissan Versa entre precio y beneficios te conviene más. Gracias por haberme acompañado en este nuevo video y no te pierdas los siguientes donde vamos a estar analizando, pues otros automóviles, ¿sale? Que tengas un excelente día y también un excelente fin de semana. Hasta luego.